En el primer trimestre del año, el beneficio atribuido alcanzó 1,846 millones de euros, un 39% más apoyado en la fortaleza de los ingresos recurrentes, especialmente en México y España. Seguimos a la cabeza de la Banca Europea en eficiencia y rentabilidad, con un retorno sobre el patrimonio tangible superior al 16%, el más elevado de los últimos 10 años. Además, mantenemos una fuerte posición de liquidez y capital, con un SET1 por encima del 13%. Nuestros sólidos resultados ponen en valor la fortaleza de BBVA en momentos de elevada volatilidad, como los vividos en el primer trimestre. En relación a nuestras prioridades estratégicas, entre enero y marzo, canalizamos 14,000 millones en negocio sostenible, captamos 2,6 millones de nuevos clientes y nuestra cartera de préstamos creció un 10%. Con ello, amplificamos el impacto positivo en la sociedad a través de nuestra función principal, que es la financiación a familias, autónomos y empresas en todo el mundo. Por todo lo anterior, por la solidez financiera del banco, su modelo de negocio y el foco estratégico en digitalización, innovación y sostenibilidad, en BBVA seguimos mirando al futuro con optimismo.